¿Consideras a Vico si el mejor de Puerto Rico? Ese es el papá, bro. No he grabado con Vico, para cumplir ese casete. Este invitado, el primer invitado mío de esta noche, fue parte de algo que se convirtió en controversia por poco tiempo, porque los involucrados en la controversia son dos personas bastante maduras, lo tomaron de la mejor manera, y es que es verdad el hombre me impresionó por la caballerosidad que usó para su argumento, ¿verdad? Y un hombre de valores, humilde, del país de mi hermano venezolano, de Venezuela, de Venezuela ¿Este es de Venezuela? ¡Ey! Bueno, Selenia, mi corinta de Venezuela, venezolana. Bueno, yo estoy de Puerto Rico, venezolana, pero estoy de Puerto Rico. Y bueno, sin más preámbulo, les presento al socio, en nombre de, digamos una frase, hermano, viva venezolana libre. Con ustedes, NK Profeta. ¿Qué? 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 Buenas noches, mi gente. Que viva venezolana y viva Puerto Rico. Oye, somos un movimiento sin compasión Oye, detrás a donde todos la generación Y por su vida cumplir Gente, por aquí Nica Profeta, el hermano de Irmán Acabamos de presentarnos con el maestro, con el filósofo Vico Si Su evento acá en Puerto Rico, en la isla Feliz, orgulloso, cumplí un sueño ¿Quién no creció yendo a Vico? Y gracias por esta oportunidad, bueno A su esposo Sonia, a su equipo de trabajo, a Tania Al burro, por la entrevista, porque de ahí me vio Sonia Y de ahí se hizo el contacto Y pues nada, gracias, un máximo respeto a Puerto Rico A todos sus intérpretes, hemos crecido escuchando su música Y viva Venezuela Lo primero, es un honor Hoy soy un ciudadano más cumpliendo un sueño Con el papá del disco Vico Si Es un honor estar acá en Puerto Rico Desde pequeño conseguido su música Y pues nada, que se termine de levantar De lo que sucedió con la naturaleza y que viva Venezuela libre Viva Puerto Rico, viva la unión Gracias, Vico Fue muy emocionante esto aquí en B.O.S. Cross Porque los invitados que estuve, que tuve especialmente Para empezar mis hijos, todos mis hijos menos uno Hicieron participación Luego Uy Soy I, que ese es mi hermano Y ese es uno de nuestros clásicos de los más queridos Y NK Profeta de Venezuela, fue algo bien especial Pero lo que más me dio gasolina, de verdad, para yo durar Porque la verdad es que no he dormido Desde ayer no he dormido, con ansiedad y todo eso Y gracias a Dios llegué Y fue la gente La gente, sobre todo las cosas dio Pero la gente fue el elemento clave En este caso, porque la verdad es que me estaba dando hasta sueño Porque no había dormido Pero, pero, eh, lo hicimos Y a ustedes los quiero como si no hubiese parido Por apoyarme también Dios les bendiga Y cosita ¡Gracias!